Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más que más de Honduras. A fin de establecer realmente los vínculos de estos personajes de narcotráfico, la corte del Distrito Sur de Nueva York se prepara y el juez Kevin Castle tendrá la difícil tarea de revisar las pruebas en contra de los imputados. El mundo entero está a la expectativa y en espera de la decisión del juez en el Distrito de Nueva York, donde se realizará este mes de septiembre el juicio final. El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, el exjefe de la Policía Nacional Juan Carlos El Tigre Bonilla y el exoficial Mauricio Hernández Pineda irán a juicio el mismo día, el próximo lunes 18 de septiembre del presente año. Este 10 de enero se llevó a cabo la tercera audiencia de Juan Orlando Hernández y más temprano la del Tigre Bonilla, donde el mismo juez Kevin Castle de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York y Estados Unidos fijó la fecha para su juicio en septiembre. En este sentido, los fiscales llegaron a la decisión de que el caso de Juan Carlos El Tigre Bonilla y del exoficial Mauricio Hernández Pineda comparten varios testigos y evidencias debido a su relación con la Policía Nacional de Honduras. Por lo tanto, se decidió fijarse en la misma fecha. En el caso del exmandatario, luego de una disyuntiva en reprogramar su juicio para julio o agosto, el juez Castle finalmente optó por fijarlo en septiembre. Juez Castle, voy a aplazar el juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya está en el expediente. Sería conveniente solicitar una indemnización en los próximos 30 días, cuestionó en la audiencia. La Fiscalía presente en la audiencia estuvo de acuerdo, por lo que la audiencia concluyó con el cambio de fecha del juicio como decisión principal. Tanto Juan Orlando Hernández como El Tigre Bonilla fueron extraditados a Estados Unidos en 2022 y están en proceso judicial por el tráfico de drogas y armas. En el caso del exoficial Hernández Pineda conspiró en el tráfico de estupefacientes, protegiendo envíos armados de cientos de kilogramos de cocaína por el territorio hondureño, y a cambio recibió millonarios sobornos de poderosos capos de la droga. Hernández, de 54 años, habría contribuido a introducir 500 toneladas de cocaína en Estados Unidos entre 2004 y 2022. En la información se resume a que el pueblo hondureño, a través de una votación realizada legalmente, el país eligió a Juan Orlando Hernández, lo cual desató cierta incertidumbre, donde manifestantes se hicieron sentir, tanto opositores y allegados a otros partidos políticos. En las imágenes se aprecia que no del todo simpatizaban con la decisión de la mayoría del país, y la derrota de algunos fue la victoria para otros. Luego de 21 días de incertidumbre, por fin el Tribunal Supremo Electoral en comparecencia nacional hizo oficial la declaratoria del ganador de las elecciones generales en Honduras. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando Hernández obtuvo el 42.95% de los votos contra un 41.42% del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. La esperada declaratoria del ganador ha estado ensombrecida por una crisis nacional derivada de la denuncia de fraude de los seguidores de la Alianza de Oposición, una situación que ha ocasionado protestas y manifestaciones, las cuales han concluido en enfrentamientos fuertes entre la población, la policía y militares hondureños. Por otro lado, en comparecencia de prensa, la Alianza de Oposición rechazó la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. A su vez, cumpliendo con su labor, el líder de la Policía Nacional Ramón Sabillón llevó a cabo un despliegue para una importante captura, la cual llevó a los cuerpos de seguridad bajo la supervisión de Sabillón a una extensa búsqueda en allanamientos y operativos por más de 72 horas en el país, obteniendo buenos resultados y dando con la captura de un grupo de narcotraficantes que azotaba el país. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio territorial de varios carteles de la droga, entre ellos el de los hermanos Valle. Entonces, más que un estado de confort, fue un espacio de tiempo de desafíos y retos. Honduras era usada para el tránsito de cocaína de Suramérica hacia Estados Unidos. Un destacamento de la fuerza especial. Una vez en su cargo, con una declaración de guerra contra los criminales, Sabillón empezó a planear importantes acciones. En octubre de 2014, lideró una de las operaciones antinarcóticos más grande de la que se tenga noticia en Honduras y que duró varios días. Esta captura es una acción que obedece a la solicitud de extradición presentada al gobierno de Honduras por el gobierno de los Estados Unidos de América. Contrarrestar las actividades de los hermanos Valle era el objetivo. Contando con la colaboración de la Oficina de Administración y Control de Drogas, DEA. El general Sabillón asegura que mantuvo en secreto el operativo. Fuentes cercanas al entonces presidente de la República, Juan Orlando Hernández, dicen que el mandatario enfureció al no ser informado previamente. Aquí es donde sale a la luz todas las sospechas y las dudas que tenían en contra del expresidente de Honduras. Al darle un golpe bajo al descubierto, como ya ha pasado y se ha tenido informaciones de todos los actos de corrupción y narcotráfico, también las amenazas se descubren, donde el mismo amenazado da fe de lo ocurrido. Retirar de las calles a los capos Luis Alonso, Miguel Arnulfo y José Inocente Valle parecía ser el mayor triunfo de Sabillón, pero no fue así. El policía ha aplaudido, cayó en desgracia y, sorpresivamente, fue destituido tras la sonada captura. Sí, es un conflicto emocional muy fuerte. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Sabillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente y al final hay que tomar decisiones. ¿Es verdad que el gobierno del entonces presidente Hernández le reduce usted el esquema de seguridad al que tenía derecho por ser exdirector de la policía? Claro, hay amenazas y hay un retiro de seguridad. Entonces, el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. Es grave, es grave, se lo digo sin tapujos. ¿Por qué? Porque dejan al ciudadano en estado de indefensión. O sea, podría llamarse un estado fallido. Él dice que por la seguridad de su familia prefiere no dar muchos detalles de su vida en Estados Unidos. Casi seis años después, Sabillón regresó a Honduras. Mucho había cambiado y Juan Orlando Hernández vivía sus últimos días como presidente. ¿Esto es serio? Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.